La segunda selección Provocadora por excelencia, mediática y dinamitadora de coaliciones políticas Lilita supo posicionarse como la vara republicana de Cambiemos Respaldó y cuidó las espaldas de cada uno de los funcionarios envueltos en polémicas y conflictos de intereses Un ejemplo fue la defensa del vicejefe de gabinete Mario Quintana en el caso Farmací Antiaborto, fuerte operadora judicial y ausente crónica en las sesiones del Congreso Carrió votó a favor del ajuste previsional No hay nada más lindo que volver a verte segunda selección